Hola amigos y amigas del canal Dimon, estoy aquí haciendo este videito que ya no se espera porque lo estoy haciendo porque yo quería estar en el en vivo que ya acaba de terminar, porque quería hablar sobre la persona que se hizo pasar por mí y hablo muchas cosas bien feas. Ustedes me conocen, conocen y saben que nosotros no hablamos así ni somos así, pero quería estar ahí para aclarar eso, pero no pude, porque estoy arreglando unas paredes y pintando, así ando, pero nada le tengo a Yvonne prometido un vídeo de tutorial pronto, a ver cuando puedo porque ando con mi uniforme de todos los días, hasta haciendo las cosas ando con mi uniforme, pero nada, un saludo, sigan apoyando el canal de Kelvin y los dos de Yvonne, sigan apoyando, yo estaré ahí también cuando pueda y saben que los quiero, los amo mucho, te amo Kelvin, te amo Yvonne, son mi familia, los amo, sigan apoyando Yvonne, ay aclarando, dije, te amo Kelvin, te amo Yvonne, porque ellos son mis hermanos, son mi familia, porque siempre hay un troll, que siempre todo normal interpreta y tiene esa mente tan y tan sucia, pero nada, los que amamos Yvonne, estamos aquí y no hacemos caso a nada de eso, y como dije estoy pintando, estoy arreglando, y gracias a canales como los de Yvonne, aquí en YouTube, uno aprende como he aprendido yo, a muchas cosas, sigan aquí. Dios te bendiga, Dios te bendiga, el vídeo es, le mandé el link por whatsapp, te lo mandé, este, y cano 5780, o cano 5780, te mandé el link por whatsapp, así que Dios te siga bendiciendo de una manera, Dios te guarde, saludos a tu esposo, y saludos a esa gente ahí en Gana, y seguimos para adelante, para el cielo, Cristo viene pronto, y hay que arreglarnos de ese manto, en este momento me dirijo al templo, voy a gozarme, y a darle el servicio que el Señor se merece, Dios te bendiga. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Yvonne. Un saludo a esa gente de Gana, quiero darle saludos, un saludo a ti, te felicito por, el trabajo que estás haciendo con estas personas, sigues adelante, y, te la quise hacer este cuarto vídeo para, saludarte, y, quiero decirte que también estoy compartiendo, los, los, los vídeos, los vídeos tuyos, y, con otra gente, y vemos que, ya muchos han aprendido, ¿verdad?, de esos, artes culinarios, empezando por mi hermana, así que, Dios te bendiga, Dios bendiga a esa gente en Gana, sigo orando por, por ustedes, por la situación en África, y, Dios bendiga a cada pastor que está en África también, Dios bendiga a tu esposo, y hacia adelante, Dios te bendiga en gran manera, Dios te bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, y, muy buenas tardes para todos, verdad, la razón por la cual estoy haciendo este vídeo, verdad, quiero, darle las gracias a todos los que, han compartido sus vídeos, los vídeos, estoy, verdad, este, ya este es mi último día en Puerto Rico, quiero despedirme, verdad, de todo, lo que, con lo que he compartido en la isla aquí, y le doy gracias, verdad, porque el Señor me trajo con bien, y, y, me llevo con bien, ya me regreso Nueva York mañana temprano, y, quiero, verdad, darle las gracias, verdad, también a Ivón Chinea, por, eh, subirle estos vídeos, verdad, para que los demás, disfruten de las maravillas de aquí, de la isla, y, suscríbanse a su canal, Ivón Chinea, en YouTube, Ivón Chinea, y, ahí, podrá ver, y, aprender de las manualidades, que ella hace, y, los artes culinarios, y, verdad, le doy las gracias, verdad, saludos para ella, y para su esposo, que, en gana, así que, en esta tarde, pues, verdad, me despido, de ustedes, quiero despedirme, verdad, de todos ustedes, gracias por compartir esos vídeos, gracias por darle like, gracias por, verdad, por comentar en ello, así que, en esta tarde, pues, me es un placer, y un honor para mí, verdad, dirigirme a ustedes, a través de este medio, oren por mí, y yo oraré por ustedes, así que, bueno, Dios les bendiga a todos, Dios les guarde, y que la paz de Dios, sea con con ustedes, Dios les bendiga, en gran manera, Dios les bendiga, en esta mañana, quiero darle, verdad, gracias al Señor, verdad, por este día, que me ha dado, por este privilegio, que me ha dado, de compartir aquí, en la isla del encanto, es un honor para mí, el poder compartir, con todos ustedes, le doy gracias, verdad, por compartir sus videos, por compartir, verdad, todo lo bueno, por sus comentarios, y le he pasado chévere, junto a mi familia, y le doy gracias a Dios, por eso, verdad, porque eso se trata, de compartir en familia, y, y, testificar las maravillas, que Dios ha hecho con nosotros, y quiero ver, este, darle las gracias, también, este, a Ivón Chinea, por compartir estos videos, quiero darle las gracias, verdad, y suscribirse a su canal, que ya, vayan a Ivón Chinea, en YouTube, o en Chinea, y darle, like, darle a la campanita, para que se suscriba, ella, pues es una mujer, experimentada, en lo que es la, las manualidades, y lo que es el arte culinario, y sé que va a aprender, mucho de ella, Dios es bueno, verdad, Dios nos ha dado, verdad, esa facultad, de disfrutar, verdad, de esta naturaleza, que nos ha dado, y, le doy gracias a él, verdad, pues, esta vez, regresando, a Nueva York, ya, mañana, y estaré regresando, a Nueva York, pero, si no puedo, quejarme, la pasé chévere, la pasé contento, en familia, y, es una, ha sido una experiencia bonita, y, vuelvo y digo, verdad, gracias, a los que comparten los videos, y, a los que dan compartir, a estos videos, que sigan compartiendo, verdad, luego, este, que llegue a Nueva York, estaré comenzando, verdad, los estudios, a través del Facebook, si, así, Dios me lo permite, y, estaremos, verdad, este, disfrutando esto, bendito Dios, y, oremos mucho por Puerto Rico, ya que, verdad, los casos aquí, han subido, de una manera, muy drástica, y, este, aquí, hay nuevos casos, cada vez, hay más nuevos casos, bueno, verdad, que Dios tenga misericordia, y que, haga, esta gente, verdad, que están, desobedeciendo, los protocolos del gobierno, pues, que ellos puedan, recapacitar, y darse cuenta, que esto es, eh, es un error, que están haciendo, verdad, yo sé que, verdad, que, esta pandemia, verdad, ha cambiado la vida de muchos, y esta pandemia, verdad, ha cambiado, eh, el rumbo, en que nuestra vida, camina, pero, tenemos que hablar a Dios, que nos dé la sabiduría, para, poder liviar, verdad, con esta situación, y, que nos dé un refrigerio, este, siga, verdad, este, con los protocolos, siga usando su mascarilla, yo no la tengo, yo estoy aquí, entre el monte, ahora mismo estoy solo, entre el monte, pero, de que salgo a recibir visita, me pongo la mascarilla, y, sé que, verdad, que va a ser por el bien, de todos nosotros, aun cuando, aunque estemos vacunados, tenemos que, seguir usando esta mascarilla, verdad, para, para el bien, de todos nosotros, aquí, la ley de esto, es que, usted me cuida a mí, yo lo cuido a usted, y es por el bien, de cada uno de nosotros, verdad, así, así que, verdad, oremos mucho por Puerto Rico, verdad, que Dios tenga misericordia, de esta isla del encanto, verdad, la isla del cordero, eh, Puerto Rico, ha sido el, el, la isla donde más misioneros han salido, de esta isla, de aquí han salido misioneros, para diferentes partes del mundo, incluyendo Santo Domingo, y diferentes partes del mundo, oremos, verdad, mucho por Puerto Rico, que Puerto Rico, se vuelva a Dios, Puerto Rico, verdad, tiene que volverse a Dios, y, este, para que Dios tenga, verdad, misericordia, y Dios traiga, prosperidad, yo le digo en cierta ocasión, verdad, a la nación de Israel, en segunda de crónicas, capítulo, siete, versículo catorce, si se humillara en mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, yo, verdad, oiré, su clamor, perdonaré sus pecados, sanaré su tierra, pero, esto equivale, a una humillación, la humillación, es la que va a hacer, que Dios cambie, verdad, de parecer, cuando el pueblo se humilla, Dios cambia de parecer, y, eso es lo que Dios demanda del pueblo, dice yo, si se humillara en mi pueblo, y una vez que esto te humilla, el término, humillar, el vocablo humillar, quiere decir, es de reconocer, cambiar de actitud, reconocer que lo hiciste mal, y, ahora digo, lo voy a hacer bien, verdad, reconocer mi falta, y, reconocer, verdad, que fallé, pero, pero ahora, lo reconozco, y, me arrepiento, y cambio de rumbo, así que, y, esto tiene, beneficio, y, dice que, sanaré su tierra, Dios va a sanar la tierra, Dios va a sanar, va a traer bendición, pero, sí, tiene que, tanto el individuo, individualmente, como la nave, y, 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 y. y, 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 Gracias.